No estés más deprimida, yo tengo la solución Unas copas y unos amigos y un poquito de rock and roll Mueve tus caderas cuando todo vaya a amar Mueve tus caderas cuando todo vaya a amar Crees que ya no te quiera porque no me quiero casar Pero no sabes que los domingos nos hicieron para bailar Mueve tus caderas cuando todo vaya a amar Mueve tus caderas adelante y atrás 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 Mueve tus caderas cuando todo vaya a amar Mueve tus caderas adelante y atrás 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 Mueve tus caderas y atrás Gracias por ver el video.